Y ahora vamos a la tragedia de la familia de decenas de migrantes nicaragüenses que han fallecido intentando cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Veamos la historia de Keitel Borges Castellón, de 20 años, e Irmayaritza Huete, de 25 años, dos jóvenes originarias de Nueva Segovia que fallecieron el pasado martes 17 de mayo, dejando una secuela de dolor y luto entre sus familiares. Entre enero y mayo de 2022, casi una treintena de migrantes nicaragüenses han muerto en su intento de llegar a Estados Unidos. De estos, más de la mitad han fallecido ahogados en las aguas del río Bravo, que sirve de frontera natural entre México y Estados Unidos. El paso por la zona de Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila, es el más usado por los migrantes nicaragüenses y es donde más se han ahogado. Las nicaragüenses Keitel Borges Castellón, de 20 años, e Irmayaritza Huete, de 25, intentaron cruzar por esa ruta el pasado martes 17 de mayo, pero fueron arrastradas por la corriente del río. De aquí iban varios, de aquí de Xalapa, porque incluso una muchachita me llamó el siguiente día del suceso, dice que iban pasando y que de pronto, pero no van parejos, sino que como que van en fila india, ¿verdad? Entonces pasó el primero, pasó el segundo, vamos a suponer que ella era la número 4, y que cuando, y como era pequeñita ella, a lo mejor la corriente la golpea, la hace que pierda el equilibrio, y ella quiere auxiliarla, pero esta no se pudo agarrar, entonces solo le dijo adiós. Keitel y Yaritza eran originarias de Nueva Segovia y salieron de Nicaragua con un día de diferencia. Keitel era de Xalapa y salió el 9 de mayo junto a unas amigas, mientras que Yaritza vivía en Ocotal y se fue el 10 de mayo junto a su hija de 4 años y un hermano de 22 años. Según reportes de medios mexicanos, ambas formaban parte de casi un centenar de migrantes entre nicaragüenses y cubanos que intentaron cruzar el río Bravo la misma noche del 17 de mayo. El hermano de Yaritza, Norlan Adolfo, logró cruzar el río, pero su pequeña hija, Sofía, está reportada como desaparecida. La niña, pues ahí estamos pidiendo ayuda, ¿verdad?, de todas formas, ¿verdad?, para que a veces la podemos encontrar, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos o en México, pero hasta la vez no hemos sabido nada. El cuerpo de Yaritza fue recuperado el miércoles 19 de mayo, y un día después apareció el de Keitel. En la semana del 19 al 25 de mayo, las autoridades mexicanas reportaron la aparición de otros cuatro nicaragüenses ahogados en el río Bravo. Las aguas de este río, de unos 100 metros de ancho, no parecen profundas o peligrosas. Sin embargo, su terreno es irregular y el caudal cambia de un momento a otro, y puede elevarse hasta un metro de su nivel normal. Este cambio en el nivel de la corriente es causado por la apertura de la presa La Amistad en Estados Unidos. Las autoridades abren y cierran las compuertas sin aviso, para que los migrantes no sepan en qué momento subirá o bajará el caudal. Seguro que ella se llenó de nervios, se llenó de miedo, y entonces la pobrecita no pudo con el agua, no pudo con el agua. Y no sabemos también la nietecita si… porque como mi hijo se la pasa a ella. Mi hijo la llevaba, mi hijo la llevaba en el cuello, pero dice que él se hundió. Al hundirse, volvió a brotar, dice, entonces iba detrás de ella, de él, iba ahí, entonces el rán se le dice que ella la agarró de una mano, dice, y después él se volvía a rehundir el agua, dice, y siguió para adelante. Cuando él salió adelante ya, dice, ya no iba a Yarixa ni la niña. Las dos jóvenes eran parte de los miles de nicaragüenses que han salido del país, como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018 y que se agravó después de la Fuerza Electoral de 2021. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre enero y abril del 2021 detuvieron a 6.433 nicaragüenses. En el mismo período de 2022 se registraron 53.714 capturas de nicaragüenses. Si ahí tenía su cuantito la pobre y vivía dentro del marco de pobre, pero completa. Entonces la idea de inmigrar surge porque ya tiene su pareja y entre ambos. Me imagino que hicieron sus platicas y cosas y llegan a la determinación que para estabilizarnos su relación en una casita hay que salir a ganarse el dinero para comprarla. Pero eso se lo dijo a sus vecinos, no a mí. Keitel se bachilleró en 2017 y quería estudiar enfermería. No tenía un trabajo formal y de vez en cuando hacía horas en algunas tiendas de Jalapa. Una hermana y un hermano de Keitel viven en Wisconsin, hacia donde emigró la pareja de ella en diciembre de 2021. Ella viajó para reencontrarse con su pareja y sus hermanos, aunque no le avisó a su papá para no preocuparlo. Si me ha dicho, a lo mejor le digo, ¿por qué no pensás en algún punto negativo? Porque uno siempre cree que lo que yo me proyecto va a salir al 100%, pero uno piensa, ¿y qué tal si lo que pienso no me sale? O alguna variante o alguna cosa le dice, pues… o por lo menos encomendarle a Dios. Yaritza emigró para reunirse con su esposo Janiel Caballero, quien se fue a Estados Unidos a inicios de 2022. Además de su esposo, Yaritza tenía una hermana en Estados Unidos, quien emigró con su esposo e hijo. Ella tenía cinco años de vivir en Ocotal, donde ocasionalmente trabajaba como empleada doméstica. Las dos migrantes nicaragüenses recorrieron, por separado, en una semana, Honduras, Guatemala y México. El destino las unió en Piedras Negras, un pueblo mexicano frente a la tierra. La ciudad estadounidense de Eagle Pass en Texas, en cuyo puesto fronterizo se entregan generalmente los migrantes para pedir asilo. En ningún momento sentimos que hubo algún contratiempo máximo y que los riesgos que corren todos inmigrantes, porque no vamos a decir que van sobre alfombra, eso sería una mentira que uno piense. Pero hasta ahí no hubo alteraciones, nada. Los llamaba cuando iba en el camino. La última llamada que ella los hizo y platicamos con ella, ya no fue ni que platicamos, menos que ella nos puso un mensaje allí y nos dijo que a las, ya los van a mover papas, me dice, ya, ¿para qué esté orando? Entonces yo le dije a ella, no te preocupes, le digo, hay que confiar en Dios, que Dios todo lo puede, le digo yo. Y si es la voluntad de Él, pues, llegaré donde está tu esposo, le digo yo, con tu niña. Y si no, pues, también que sea la voluntad de Dios, le digo, porque en un camino, le digo yo, hasta el mismo pie de uno se resbala y se puede morir. Ambas familias ya iniciaron la repatriación de los cuerpos, un proceso que puede costar entre 3.000 y 4.000 dólares. En el caso de los ahogados en el Río Bravo, el Ministerio Público de México recupera el cuerpo y lo traslada a una funeraria para su resguardo, según un reporte del diario La Prensa. Luego, la Fiscalía Mexicana notifica a la organización Texas Nicaraguan Community para que se comunique con la familia y les dé la noticia. Ahorita estamos dependiendo del tiempo, yo creo, porque de entrada estaban diciendo que hay que dar unos honorarios, y eso, gracias a Dios, se resolvió. Entonces, ahorita solo estamos jugando con el tiempo y pidiéndole a Dios que no hayan variantes, porque nos han dicho que el sábado la traen. Entonces, a mi juicio personal, digo, Señor, que no me prolonguen esa agonía, porque eso sobra. La organización Texas Nicaraguan Community ofrece gratuitamente a la familia dar asistencia de acompañamiento. La familia debe enviar a México el acta de nacimiento del fallecido y del pariente que tramitará la repatriación, así como la fotocopia de las cédulas. Los trámites en México incluyen un reconocimiento del cuerpo, que consiste en mostrar por videollamada el cadáver a uno de los familiares para que confirme si se trata de su pariente. La repatriación, pues ya enviamos 1.500, 1.500 enviamos, y el resto, pues no se sabe, tú ya están los hermanos, amigos, enviando ahí, no se sabe tú ya cuánto va a ver en la tarjeta. Más los gastos de aquí, más las funerales que hay de Managua, más el movimiento para Quilalí, más la comida de los amigos, más la sepultura y todos esos gastos, ya como está todo de caro, imagínese, imagínese, se necesita un buen dinero. La familia de Yaritza habilitó una cuenta en el BAMPRO para recaudar donaciones de dinero y completar los gastos de repatriación y funerales de la joven. La familia de Yaritza es de Quilalí. Su papá es pastor evangélico y en la temporada de siembra alquila un terreno para poder cultivar frijoles o maíz. Siempre ella me daba el servicio cuando yo llegaba donde ella ya, de la comidita, me servía, verdad. Ella me decía, papá, no se vaya sin comer, me decía, siempre coma algo, me decía, no queremos que él muera y fue lo contrario porque había en ella abuela que falleció. Pero ahorita, el que no está, una le están dando gracias a Dios porque pasó a su hijo, otra lo están encomendando, señor, que me lo conviene. Otros le estamos diciendo, tráigame la para enterrarla. Entonces hay que irle dando, hay que aceptar todas esas situaciones que se presenten.